La sexta carrera de este jueves 24 de agosto culmina el cartel número 67 ya los ejemplares en su mayoría están ocupando posiciones solo falta el número 2 ya van a cuadrar ya es el ejemplar Ramonita F 1200 metros el desarrollo de la prueba número 1 Silver Oak número 2 Ramonita F el 3 Cariño, el 4 2 20 Worlds y con el número 5 Demonium son los participantes de esta prueba 1200 metros el desarrollo a la espera de la partida rompen en batalla los participantes inmediatamente 2 20 Worlds se fue al primer lugar la batalla ahora por dentro es con el ejemplar Silver Oak y Cariño que pasa la parte de afuera al segundo lugar en el tercero quedó el ejemplar Ramonita F cuarto 2 20 Worlds en la quinta posición viene Demonium dominando ahora el ejemplar Silver Oak tiene tres cuartos de cuerpos en la primera posición el segundo para Cariño tercero está Ramonita F cuando pasa los 800 metros dominando Silver Oak el segundo y le pone presión ahora Cariño está en lucha ahora por la primera posición Cariño se va al primer lugar por la parte de afuera el segundo es para Silver Oak en el tercero alejado están los ejemplares Ramonita F más atrás quedó 2 20 Worlds y en la quinta posición Demonium se acercan a los últimos 400 metros de carrera y el dominio sigue para el ejemplar Cariño tiene dos cuerpos de ventaja tres ahora sobre Silver Oak que está en el segundo lugar en el tercero continúa el ejemplar Ramonita F lucha con 2 20 Worlds en plena recta final el dominio es para Cariño Silver Oak que está en el segundo puesto cuando faltan 200 para la meta Cariño tiene no menos de cinco cuerpos en la primera posición y sigue ampliando el segundo para Silver Oak en el tercero la batalla con los ejemplares Ramonita F y 2 20 Worlds llegaron a los últimos metros y Cariño gana fácil lo que es la sexta carrera Silver Oak mantiene el segundo el tercero para Ramonita F cuarto y llegó Demonium último el número 4 2 20 Worlds la victoria fácil para Cariño del gran corredor del Doña Dinora que entrena Pedro Medina el hijo del Ipahuey en código de honor criado en Aranga Milagros la monta de José L. Novas 1.16 4 quintos el tiempo para la distancia de los 1200 metros ganó de manera holgada no dio respiro a Silver Oak ocupante de la segunda posición se coló ahí tercero Ramonita F al final cerró de favorito en la banca de primera Cariño segundo candidato lo fue Silver Oak y para el pool de 5 cuando el evento se ha declarado oficial más de 35 mil pesos para el pool de 5 con el número 3 Cariño tercero Ramonita F que cerró 14 por 1 así que la trifecta de la combinación 3 1 2 en la banca de segunda el número 3 Cariño cerró de tercer candidato favorito lo fue en la banca de segunda el 4 220 Wells ahí está la banca de primera y también la banca de segunda mientras tanto la parte final